En el municipio de Soacha fue desarticulada la banda conocida como Los Lisos, que secuestraba y torturaba a sus víctimas para exigirles dinero a cambio de su liberación. ¿Cuál era el modus operandi de esta banda? Angie. Sandra, pues mire, lo que hacía esta banda era primero ganarse la confianza de todas sus víctimas para después exigirles una millonaria suma de dinero. Pero escuchen esto, su cabecilla alias Morgan se hacía mensualmente una renta criminal de 100 millones de pesos. La banda Los Lisos secuestraba y torturaba a comerciantes y ganaderos de Soacha para pedirles grandes sumas de dinero a cambio de su libertad. Incluso les ofrecía una supuesta protección de los negocios para que no los robaran. Que en la Comuna 4 venía el transporte quejándose los transportadores del secuestro extorsivo express, que si no pagaban los amenazaban con matar a sus familias, con que no podían volver a subir, que cada rato se subían a los buses y los atracaban y los paraban hasta que robaban. Y eso era esta banda. A los que venían los comerciantes que llevaban mercancía a la Comuna 4 también les hacían este tipo de extorsión y exigencias para dejarlos vender. El cabecilla era alias Morgan, que se hacía diariamente 3 millones de pesos producto del cobro de las extorsiones. La banda, según la policía, también traficaba con armas. Encontrando también elementos materiales probatorios como armas, municiones y otro tipo de elementos. A estas personas, cuando se las capturan, se les imputan los delitos de concierto palinquir, desplazamiento forzado, extorsión, fabricación y porte de armas de fuego, asimismo el delito de hurto calificado y agravado. En cuanto al cartel de las personas más buscadas en Soacha, que fue lanzado hace dos días, las autoridades ya lograron la captura de dos delincuentes.